Música Sondueva llevó para llegar allá A la mansión de luz para vivir con mi Jesús Si pruebas tengo aquí, allá no la tendré Porque el Señor Jesús me guardará del tentador Que gozo habrá de ser, estando con Jesús Sigo santo de su paz con toda la eternidad Música 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 Música